Onur, no pude encontrar las llaves. Estaban en el cajón. Yo las busco. Oye, como si no te molestáramos lo suficiente. Tenemos todas nuestras cosas aquí. De verdad, muchas gracias por todo. ¿Cómo dices eso, Pinar? No me molestan para nada. Estoy más feliz que nunca. Ven conmigo. Acompáñame. ¿Me pasarías la sal? Aquí tienes. Gracias, princesa. Vas a ser una gran cocinera cuando grande. Onur, ábrele la puerta a Mehmet, por favor. ¿Tienes hambre? Un poco. Así que aquí estás. Al fin te encuentro. El dinero está listo, pero aún no encuentro el recibo del depósito. Eso lo he escuchado antes. Lo siento, se acabó tu tiempo. Dame el dinero, maldito.